¿Qué es lo que proponemos en los clubes, las federaciones o los organizadores? ¿Qué es lo que proponemos en los clubes, las federaciones o los organizadores? No buscamos desarrollos tácticos día a día, sino ayudar a colaborar con los organizadores de los eventos o de las competiciones a desarrollar su trabajo viendo con una mirada 360 grados, que por el momento hay poca gente que se ve en el mundo de esta visión. ¿Qué es lo que proponemos en los clubes? ¿Qué es lo que proponemos en los clubes? ¿Qué es lo que proponemos en los clubes? ¿Qué es lo que proponemos en los clubes?